Entró Boivengo, están listas, segunda pálida, el track TV desde la rinconada jornada, jueves 5 de julio se dio la partida, ligero retraso para Mystical, número 7 queda en penúltima Boivengo, está tratando de dominar y domina Queen Classic, la número 6 a la punta, Gran Mahat por dentro corre que el segundo, viene Linda Jovel para el tercero, se recupera Boivengo, viene con Mystical que se ha recuperado también una enormidad y está tercera Mystical. En el cuarto Boivengo, en el quinto lugar está quedando la yegua Wiki, luego está tratando de hacer doncella de Eume, se quedó ahora en el último lugar, dominándoles la competencia, la número 5 Gran Mahat, tomó la punta, Queen Classic corre en el segundo y Mystical viene por dentro para el tercero, lucha fuerte por el primer lugar, Queen Classic por la parte de afuera y por dentro Gran Mahat, Gran Mahat, Queen Classic, cabeza a cabeza, Mystical corre en el tercero, en el cuarto Boivengo, cuando entraron ya en la recta final, por la parte de afuera, Queen Classic trata de dominar la prueba, Gran Mahat sigue por la parte interior y una que trae buena atropellada es Boivengo por la parte interna, Gran Mahat viene a dominar la competencia, en el segundo Queen Classic, Boivengo atropella por la parte interior, Gran Mahat se viene 100 metros para la llegada, les gana fácilmente la número 5 Gran Mahat y ganó la carrera, en el segundo Boivengo, tercera Queen Classic, en el cuarto Linda Jabal, luego Mystical, posteriormente Wiki y doncella de Eume en el último lugar.